Gracias a Dios venimos de una pre-temporada muy dura, hemos estado en Bolivia a dos horas de la paz, creo que 4.100 metros. La verdad que ha sido una exigencia bastante fuerte, pero gracias a Dios el grupo, como lo ha visto, todos estamos bien físicamente. Recién hoy ha sido el primer partido de práctica, ha sido bueno en lo personal para cada uno. Y bueno, lo importante es que ganamos, sumar de poquito a poquito y seguir trabajando para llegar bien al torneo internacional, que es la U, que es un partido lindo y el torneo local. Dos frentes, ¿no? O sea, esta temporada te toma en un equipo como Cienciano, que obviamente por la trayectoria que tiene, van a seguramente buscar animar el torneo local y la Copa Sudamericana, ¿no? Sí, tenemos jugadores para los dos torneos, gracias a Dios, tenemos jugadores bastante buenos, hay gente grande también, hay mucha experiencia, como Chiquitín que ha llegado, Carando, ¿no? Así que estamos formando un buen grupo, lo principal, para hacer un buen torneo tienes que formar un buen grupo, de ahí viene el equipo y claro, después de cada uno de los jugadores que marque la diferencia en lo personal para que haga bien el equipo, ¿no? En una situación que no se estaba, tiene un título y haya sido campeón, me parece todavía, ¿no? No, 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 todavía no he sido campeón en el fútbol peruano, subcampeón, pero el torneo creo que 2015 con Alianza fue el que partimos con Vallejo. Pero bueno, como te digo, estamos formando un grupo, un equipo para los dos torneos, porque sabemos que no va a ser fácil, y sacar los mejores resultados para la alegría de la gente de Cusco, que siempre apoya, ¿no? Si Franco Navarro era como padre para TV futbolístico, ¿cómo es en estos primeros días, Leonel Álvarez? No, la verdad que tengo la suerte que los técnicos me agarran bastante cariño y bueno, creo que está siendo muy importante mi crecimiento, es una persona de muy buenos sentimientos, sabemos la calidad de jugador que ha sido y la verdad que a mí me tiene bastante cariño como a todos, creo que soy un poquito más engreído, pero la gente me jode, pero le agradezco porque esa confianza para uno es importante. Es mucho hablar con ustedes, ¿no? Porque veo que siempre constantemente dialoga, da indicaciones, eso es bueno para el cuadro, ¿no? Sí, habla bastante con nosotros, tiene mucha llegada al grupo, que eso es bueno y bueno, hay que seguir trabajando de la misma manera para comenzar los dos torneos de la mejor manera, ¿no? Franco Navarro se va a poner celoso, ¿no? Mira, justo ayer, justo lo llamamos con el profe Leo, han jugado juntos en Colombia, la verdad que he estado escuchando sus anécdotas ahí y Franco le dice, si se porta mal, le pega. La verdad que me hizo reír, pero bueno, esas son cosas que a un futbolista lo llenan, tener la confianza del jugador y tú sabes que si Dessa tiene la confianza del jugador, algo siempre va a pasar. Claro, ¿no? Y Dessa tiene eso, ¿no? Dessa, digamos, rinde más cuando el técnico lo apapacha, lo quiere, cuando tú te sientes cómodo también. Creo que estos tipos de jugadores como mi persona, me gusta que nos mime, me gusta que nos mime el comando técnico, el grupo, que estén a través de nosotros, que nos abracen, que nos digan que están con nosotros, porque esas cosas creo para nosotros, como supuestamente se dicen los jugadores distintos, me gusta que nos apapachen, me gusta sentirnos protegidos por el grupo, por el comando técnico, por la dirigencia, por el presidente y creo que los jugadores que usted conoce que son los que siempre marcan diferencias son esas que siempre van a dar lo mejor de sí dentro y fuera de la cancha. Sin menospreciar a ADT, porque igual te acogió una institución en su momento, pero si te es que hay concienciano, ¿estás más cerca de la selección? Sí, creo que hay bastante diferencias, sabemos que ADT ha sido de un equipo de Copa Perú que subió y la verdad que a mí me protegió, me cuidó, la dirigencia se lo tengo que agradecer al presidente Limaya, a su esposa, a su hijo, al señor Américo, a Franco, al comando técnico, a todo el grupo, que la verdad que me apoyaron y gracias a ellos y a mi trabajo puedo estar en un mejor club, ahora peleando en torneo internacional y nada, me volveré a encontrar con ellos y va a ser muy bonito. Luis, tú decías un mea culpa el año pasado, este año, ¿no? Decías que ya habías aprendido de los errores, ¿eso ya está claro, Endesa? ¿Ya no habrá una situación reiterativa de alguna manera para el otro año? No, ya, gracias a Dios, ya más tranquilo, más unido con los hijos, con la familia, así que ahora lo único que quiero es trabajar y poder llegar donde la verdad lo deseo y siempre lo he dicho es a la selección, pero sé que trabajando día a día y todos los fines de semana sé que voy a poder estar ahí, ¿no? ¿Yan Maduro es el de ahora? Sí, creo que hasta yo mismo me doy cuenta que me he alejado de muchas cosas y espero seguir de la misma manera, trabajar y poder llegar a la selección. Alejate, Lizán. Una última sobre Universitario, que es el rival de Copa Sudamericana, ¿cómo lo asumes ir al Monumental, silenciar el Monumental, que es...? Mira, yo en particular soy menos de los jugadores de hablar mucho de esos partidos, pero va a ser un partido muy bonito y sabemos que ellos se van a tener que preocupar mucho porque ellos saben la parte de arriba que tienen. Listo, ya, gracias. Cuídate mucho.